¡Gracias para que hay frutas y gozadas! Señor Gato, si te des aplaudes, si no, no pongo así. ¡Esta mitad tu invitado! ¡A la casa de la vida, para sus tres centros de ti! ¡Qué hijo había preparado! ¡Y ahí te gozó, perestrado! ¡Los barancheros de Oriente! ¡La fiesta estaba caliente! ¡Yo que me cansé dormía, que mi vino le decía! ¡No hay jamás para tanta gente! ¡Qué gran combo que llegaba! ¡Con la vida, que la lucha, con los años de duda! ¡Soy a yo y yo chaclaba! ¡Rosendo todo se estaba! ¡Gosta no hay más que sin su gente! ¡Fierta no hay más que sin su gente! ¡No hay más que sin su gente! ¡No hay más que sin su gente! ¡Afuera! ¡A la calle! Mi Rosario y Soqueta La taza que ya empezó Y encontrado a llenandarte Mi cochoneta selecta Ya se encontraba dispuesta Para alegrar el ambiente Y en una esquina y en una muerte Empezaron a pescar Y volvió a ser a quitar la azúcar No hay nada más a la este Oh, mi Dios, tu agarrito Lo que es la que está sentado Y nadie está concibido De donde se daba un trajito La vida está bajadito La vida está bajadito La vida está bajadito